El mejor sándwich en sartén Si quieres un desayuno delicioso no dudes en preparar esta increíble receta Y te aseguro que si preparas esto para el desayuno no quedará nada en el plato Y para comenzar vamos a utilizar un tazón Y en este vamos a agregar 2 huevos Y para sazonarlo vamos a agregar una pizca de sal Junto con una pizca de pimienta negra Una pizca de ajo en polvo Y algo muy importante una pizquita de orégano Y algo que nos va a proporcionar gran aroma Vamos a agregar un poco de romero Igual media cucharadita Junto con 3 cucharadas de leche Esta puede ser la que tu tengas en casa Y lo único que vamos a hacer es que vamos a incorporar muy bien todos estos ingredientes Y así como están vamos a ir directamente a nuestra estufa Y para esto en un sardén de teflón Vamos a poner un poquito de aceite Lo pondremos a temperatura media Y agregaremos todos nuestros huevos Y ahora vamos a utilizar pan de molde En este caso voy a utilizarlo de 2 rebanadas para prepararme un delicioso sándwich Y lo único que vamos a hacer es que lo vamos a sumergir dentro de nuestro huevo Y lo debemos de voltear para que ambos lados queden bañados con nuestro delicioso preparado Y si hasta este punto te está gustando la receta No te olvides de compartirla Eso me ayuda muchísimo Pasado un minuto y medio Lo vamos a voltear Y así sobre este Vamos a comenzar a doblar nuestras orillas A mi me gusta cocinarlo a este término Pero si tu lo prefieres un poco más tierno No te preocupes Lo tienes que voltear al minuto aproximadamente El día de hoy voy a mandar unos saludos especiales A nuestra amiga Daniela Barzola De Argentina Y también para Horacio y Martina de Matamoros Tamaulipas Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brinden Y como siempre No se les olvide dejarme en los comentarios desde que ciudad nos mira Para yo poder mandarte un saludo especial en nuestro próximo video Y ahora lo único que vamos a hacer es que vamos a agregar un poco de queso Unas dos rebanadas de jamón Y lo vamos a doblar Y con el mismo calor que va a tener Comenzará a gratinarse todo nuestro queso Y lo único que vamos a hacer es que se dore en ambos lados y estará listo Y si también te gustan este tipo de desayunos rápidos y deliciosos No te olvides en compartir la receta Así sabré que te gustan y te prepararé más este tipo de receta Y así es como nos debe de quedar nuestro sándwich Dorado por ambos lados Para que quede crujiente y delicioso por dentro Y es todo Así de fácil fue preparar esta deliciosa e increíble receta No dudes en prepararla y dejarme en los comentarios como te quedó Y ahora solo a disfrutarla amigos Y si es la primera vez que nos miras No te olvides en seguirme Y así no te vas a perder de ninguna de nuestras recetas Y muchísimas gracias a todos ustedes que llegaron hasta esta parte del video Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!